Hola chicos, voy a dejar con un vídeo de yo y mi amigo haciendo una skybiz. Y ganamos una partida de fantasma porque nos acaba matando un tío que era buenísimo, pero nos la acabamos cargando. Yo y otro porque lo mató de sombra también. Y ahora yo ya juego en el vídeo. ¡Adiós! Estoy haciendo aquí una skybiz con un amigo. Hemos cogido ya todo el material. Acabamos de coger un drop. No, a mí me queda 309, 101 y 84. Vale, sí que se ve un poco, eh. Vale, pero tenemos ca... Yo tengo que pasar a este cañón. La muerte buscando el sitio, ¿sabes? Pero el sitio ya no se ve. Ojalá, ojalá que se quede, que se quede, que se quede así la niebla toda la partida. ¡Venga, saltamos! No, no, no hagas eso, que hacemos ruido. Que se nota muy bien saltar. Hacemos ruido. ¡Tira esto, tira esto! ¡Tengo el goba! ¡Tengo el goba! Yo, yo me he salvado. ¡Los dos tíos! ¡Me tengo el goba! ¡Los dos tíos! Vale, vamos a intentar subir otra vez. ¿Venga, pero, pero tú cuánto me saco? Tío, ¡Muchos! si yo cogio 999 madre mía bro yo no lo voy a poder seguir esta vez bro y esta vez tengo delay con la esto no perdon, delay, delay perdon como se dice bueno creo que no tengo recargada la escoba vale si, ahora si he confundido delay con con lo otro pero bueno estamos ya bastante altos te lo digo yo no, aún no aún falta 3 yo creo que ya esta eh pues para no caernos pero esto no sobra vale y ponemos una cámara malástica y vamos a intentar ver el otro skybis uff seguro que hay otro las ratas se ven últimamente las personas los retrocedores skybis es que ahora como hay no es más fácil yo ya me he encontrado 3 partidas con skybis tú también tú también quiero hacer poco que tengo poco material pero la tormenta no nos ha alcanzado en mi vida ya está no tomas hijas nos quedamos aquí los dos en el borde ¿no? y la tormenta aquí no me quedo aquí que es algo que quisiera no mal vale vamos no, no, no porque tengo un ciento ciento diez de más ah, vale pero tu moto más se escogió bastante creo que puedo intentar bajar con la voy a coger más y subir no, no, porque si no tiras no tiras en esto y no tienen más para subir ya, pero los que hay en el árbol, ¿no? en esos árboles entonces no te serviría nada porque te gastarías todo el mate ya bueno, pero para subir y volver a ir y abuelo y así al menos puedo bajar y coger más no, da igual pero yo no, no me la voy a jugar tampoco ¿cómo vas tú de match? yo nueve cero uno vale nueve de madera cero de ladrillo y uno de metal toma gracias por lo de madera ahora tengo dieciocho pues si aquello quieras construir algo vale, eh no, no, no no, no, no no construyes vale son cinco fantasmas cuatro fantasmas nueve personas hay que intentar que acaben que acaben con las personas siete siete personas y cuatro fantasmas y nosotros los fantasmas aunque me보다 principalmente que no los pueden hacer radar no sé que los siete personas contra cuatro cuidado 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 me llevo aquí atrás así que sigue el aquí que están siendo que están cayendo cojo como me vengo aquí rompo edita aquí y tú te coge la escoba te vas a ir te vas a ir con la escoba con las covas lo rompes allí y yo me tiene una cama de elástica justo cuando cuando esté rompiendo antes de romper una cama elástica aquí primero y la ropa me tiró a cama las chicas rompo la cama elástica tú te vas a ir corriendo rompes eso y se que se que es cuidado he visto algo son 8 contra 3 no me dijo vale menos 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 creo que son menos gente los tienen que rematar porque ahora se va a subir van a ser 55 contra 5 mira 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 4 contra 4 vamos a intentar matar a las manos 4 no da igual da igual oye 2 contra 5 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 o no no construirás o ya correcto ya está ya no puedo más buca que hace no hay que hacer tiempo son dos contra uno yo estoy mirando para que no pase nada por atrás vale son dos contra uno ojalá que no sean tiempo los fantasmas tienen que matar el fantasma tiene que matar si se muere el fantasma ya estaría llegando a las personas salta salte y vamos a por match para prepararnos creo que está en la casa si es como se van a las partidas de esto hacemos skype sale bien 35 hay azul 28 white no es que he visto un rayo si yo tambien no son team no son team no son team campea 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 esto es bueno esto es bueno lo voy a intentar es buenisimo ese wey es bueno eh muy bueno 27 el tio sabe como rugear eh vale se va uno en escoba 27 vale voy voy 25 va bastante tocado eh va a coger va a coger mi dieta va a coger mi dieta se ha consumido la dieta pero eh quedamos que yo contra ese le he disparado 20 le he quitado 20 voy 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 me voy con grieta tu cuanto a luz tu cuanto a luz conmigo hay huevo de luz hay huevo de luz hay de todo un fantasma es sombra es sombra tío pero mira el luz que hay tío pero mira el luz que hay Samuel que es esto por que hay tanto luz cojo esto vale me cojo esto ostia es que es legendaria no 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 manca me tira toda la vida vale el tio que me ha quitado toda la vida es el tio que me ha quitado toda la vida es el que queda coger cúrate cúrate no te cojo vale vale me curo pero que te tiene unirrayo bro tengo coa tengo coa yo también si si escuchamos el unirrayo es coa y nos vamos vale he visto 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 cuando tengo tengo que pesado que pesado que pesado el de unirrayo es especial de mi nada nadie viene ni vendrá detrás estamos muertos que pesado el del unirrayo caragatelo 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 Nunca seré su amora, eh Lo sé, sé Si te matas, no vengamos y lo matamos, eh Vale, te digo que los hombres soy para matarlo No, me ha matado 20 kills, 20 kills 20 Vale, vale 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 Hola, Misa ¿Eres tú? No, este, pero eres tú Qué pesado, eh El tío No, no Lo que no comprendo es cómo pueden tener las vidas, tío Qué mierda Le tiro, le tiro, le tiro Le tiro un huevo de vida Está, está muy poca vida Y me ha matado de un escapitazo Ala Matarlo, matarlo Está ahí, está ahí ¡Vente, vente! ¡Muerto! ¡Vamos! 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 ¡No seguidas ha ganado tú, Lucas, eh! ¡Yum! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por la rata! ¡Por la rata! ¡Por la rata! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!